Tiene que fijarse que al inicio de la dirección aparezca el código HTTPS o que aparezca un candado. Eso le indica que es un sitio seguro y que puede hacer transacciones seguras con su tarjeta de crédito en ese sitio. Definitivamente, ninguno de estos sistemas o empresas te van a mandar a pedir confirmar tu clave, dame nuevamente tu dirección, se me perdió la información que teníamos aquí. Nada de eso te lo van a pedir porque eso no es legal. Un experto de la Dirección de Investigación Judicial de IJ señala que hay que estar alerta, ya que los delincuentes utilizan la tecnología para realizar estafas. Todos sabemos cuáles son las páginas que siempre han estado vendiendo a través del Internet. Hay páginas nuevas que se están incrementando en esto, pero tenemos que tener cuidado con el tipo de respuesta o solicitud que no hacen a través de la Internet. No son más que los delincuentes comunes que ahora la delincuencia se ha especializado y se van entonces ahora a lo que es la tecnología para poder hacer entonces sacar un provecho ilícito siempre y cuando existe una víctima haga la compra o que haga la transacción o que haga lo que vaya a hacer a través de los medios tecnológicos. El ministro de Turismo, Iván Esquilsen, se refirió a este Black Weekend que se llevará a cabo del 13 al 15 de septiembre. Es un apoyo bien importante que se da año tras año, así que estamos detrás de esta iniciativa y apoyando junto con APACECOM en el gremio de los centros comerciales. El año pasado el Panamá Black Weekend alcanzó ventas en general por el orden de los 101 millones de balboas. Con cámara de Osvaldo Nino Rodríguez para CERTV Noticias, Raiza Taylor.